No sé qué siento, qué me haces, no sé, que Dios, parece que estaré más. ¡Ven, bendición, bendición! ¡Ven, esposa mía! me dijo Manuel, estoy en la delitos de despedir. Ven, esposa mío, ven mi dulce amor, y juntos me vamos de esa toda la gloria. Ven, ven, ven mi amor, ven mi amor, ven mi amor, ay ven, ay ven. Ven, 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 ven.